Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra de criptoarte de Editores Mar. Su majestad, el arte nueva nefti que ya tenéis miñeteada, Meta Bernabéu. En el Metaverso Real Madrid aparece esta monumental obra maestra de la ingeniería estructurada. El pedazo monumento del Santiago Bernabéu, transformando su antigua piel en nueva titánica piel y coronado por esa metacúpula universal conformada con varios estadios superpuestos. Espectáculo en el estado más pirotini. Yo me despido una vez más de todos vosotros con chao, tío, tía, buen día.